Gente, me he metido con Domber, un youtuber. Más famoso que yo me he metido con él a Dors. No sé cómo lo he logrado, gente. No sé, pero me he metido con él. Voy a estar jugando con Domber, un youtuber. Este es el primer que estaba viendo en el directo y me lo voy a meter a su parte de Dors. Perdón, estoy muy emocionado. Lo tengo todo grabado, Domber. Voy a ver todo lo que hago. Voy a comprar una minitena, ganzúa, vitaminas. Me he salido a los toques, no. Bueno, pero que voy a tomar la primera, no, pues. Voy a comprar una minitena, no. Bueno, la ganzúa no la voy a usar. Domber. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pequeño bajo para cero, ¿no? He visto que hemos llegado a los 500 suscriptores. Voy a hacer un ciclo que te pasa sobre mí. ¡No! ¡No sé! soy un enano literalmente literalmente tengo la skin de la nueva skin de Sergio chiquito no 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 Y ya que te estoy grabando. Bueno, para él y me voy a entrar. Continuamos. Está chulo. Continuamos. Paso. Paso. Pa' pasar. Paso. ¿Qué va a pasar? Gracias por ver el video.